Ya está sentado Fernando Agado Buenas noches Sensaciones que te quedan después de esta derrota y el debut Ahí empieza, eh Buenas noches a todos A ver, las sensaciones por momentos fueron buenas El equipo por momentos jugó a lo que pretendo Lo tenemos que sostener más en el tiempo, lógicamente Duele, duele perder, obviamente que perder duele Y más de esta forma, creo que fueron los acciones que van a mantenido Donde tuvimos esos desaciertos que tenemos que seguir trabajando Y tenemos que llevarlo al máximo de nivel en cada situación Fernando, acá Martín Costa, para Radio Continental Decís que hay una parte que te gustó, que está más cerca de lo que buscan Ahora, ¿pesa más lo malo del primer tiempo en el balance que terminás haciendo? Digo, por el retroceso, por los espacios Sí, a ver, vamos a pensar que vamos a ser un equipo que va a buscar los partidos Donde tengamos situaciones de ataque Obviamente que vamos a quedar expuestos a determinados retrocesos A determinadas pérdidas Porque los rivales también no pueden jugar de esa forma Creo que el primer tiempo sacando dos situaciones Donde tuvimos una pérdida innecesaria A partir de ahí creo que el equipo volvió a tomar el posicionamiento que buscamos Con eso creo que se va a ir aceptando las cosas Se van a ir trabajando Tenemos cinco entrenamientos que son pocos Obviamente que no son excusas para nada Soy el máximo responsable de todo Y siempre lo voy a hacer Entonces, cuando ganan son los jugadores Hay cosas que corregir, obviamente Pero creo que los primeros 32, 33 minutos del segundo tiempo Fue lo que busco De tratar de tener un equipo ya posicionado en situaciones Y que esas transiciones no existan Y a partir de eso creo que también Nos falta aceitar un poco más los movimientos Para poder atacar Donde lo queremos atacar al rival De las situaciones de duelos individuales Hay que trabajar constantemente Fernando, aquí buenas noches Marcelo Valera para Boca del Arte Estamos en vivo Fernando, hay dos jugadas que son importantes La del primer y segundo gol La primera vemos claramente en manos Y en la segunda vemos un claro upside ¿Qué opinión te merece con respecto a esas jugadas Y con los arbitrajes que tenemos Sobre todo en los últimos tiempos en Boca? No, te digo la verdad Todavía no las vi No las vi las acciones No las vi Pero bueno No podemos quedarnos en los errores Si hay errores arbitrales Lo que sí me gustaría Que los partidos se jueguen más Creo que se quede lindo para el fútbol en sí Y lo vengo diciendo Desde que el primer partido que elegí Creo que la continuidad de los juegos Después de tanto tiempo Creo que va a beneficiar al fútbol del equipo Fernando, acá Estaba en el club con la luz Estamos en vivo para el show de Boca Recién hablabas de desaciertos Pensás que esos desaciertos por ahí Fueron en el primer tiempo Donde no se vio un Boca protagonista Más allá del resultado Como se vio en el segundo tiempo Donde tuvo muchísimas situaciones de gol Sí, a ver Es trabajo Volvemos a lo mismo Es trabajo Es que empiecen Los chicos a entender situaciones de juego Donde nosotros queremos atacar Y en el primer tiempo hubo 3 o 4 situaciones Que era lo que buscábamos A partir de eso No lo sostuvimos Como en el segundo tiempo Que tuvimos casi 32 minutos 33 Y eso es lo que tenemos que lograr Sostener esa presión Por ejemplo Al principio del partido Tuve una buena presión Donde el rival no nos generaba Más de 3 o 4 pases Y a partir de eso Generábamos otra vez situaciones Que nos falta Tener esas circulaciones más rápidas Esos movimientos Para encontrar más rápido A un poder De mejor posición Fernando, buenas noches José Amado de 10 Pons Estamos en vivo para el noticiero Te quería preguntar Es muy difícil Tuviste mucho tiempo de trabajo Para poder Trasmar tu idea Pero pensando en gimnasia Le diste la oportunidad A los referentes Que venían siendo discutidos En el Comerio del Rojo Para que sean titulares hoy Que al menos detajado hoy Implica que pueda ser titular En el tiempo de combinación No, es partido a partido Cada uno se gana El lugar para el equipo En el entrenamiento Y lo voy a decir siempre Y siempre fue así Trato de que todos tengan La mentalidad De que podemos jugar Y también se lo dije A los futbolistas Por eso lo repito acá De que el equipo que vio hoy No es el equipo Que va a terminar No es el equipo Que va a jugar Por su partido Porque constantemente Busco alternativas Y trato de que todos Estén al nivel Y creo que eso Va a generar una competencia Muy buena y tanta ¿Cómo está Fernando? Lucas Tengo que ver en vivo Para todo Boca Tengo una apreciación Me dirá si está de acuerdo O no y por qué Se vio un cambio Para mejor Del primer tiempo al segundo Pero lo vi con pocas ideas Sobre todo en el ataque a Boca Y abusando mucho Por ahí el juego Por afuera y los centros Hacemos lo visto Ahora, a ver Creo que el rival Estaba posicionado Casi con ocho jugadores En una zona baja Entonces lo más fácil Para poder atacar Y abrir los espacios Es tener amplitud Para tener profundidad Tenemos que tener amplitud Para poder atacar En esas situaciones Obviamente que Había posibilidades Sabíamos que De lo que habíamos visto Que sufrían Todo lo que sea Los centros Al segundo palo Que hubo varias situaciones Que tuvimos Y así todo tuvimos Creo que tuvimos Tres o cuatro situaciones Abajo largo Entonces Creo que por el momento Voy a repetirlo Por el momento Se hizo bien las cosas Por el momento Hay que seguir trabajando Fernando Fernando Presti Estamos en vivo Para la boca de la selección Cuando tenemos Yo con el plata Dijiste bien Pocos días de entrenamiento Seguramente un diagnóstico Inicial que has hecho Del plantel Después del partido de hoy ¿Qué diagnóstico Puedes hacer del plantel Que por el que contactaste Fernando? Creo que con un grandísimo Plantel Grandísimo plantel Con grandísimos jugadores Y lo mismo He dispuesto A todo lo que fue Esta semana de trabajo Sinceramente El trabajo De esta semana Fue fuerte A mi forma A lo que yo trabajo Entonces A partir de eso Creo que va a ir acomodándose Con el correr De los entrenamientos Con el correr De los partidos Vamos a ir encontrando Lo que quiero lograr Es encontrar Que el equipo Juegue determinado Los 90 minutos Claro De una situación De juego Obviamente Que al principio Van a ser 30 Después vamos a hacer 45 Después podemos lograr 60, 70 minutos Y eso es trabajo No es que De un momento Para el otro Ojalá Que podamos encontrar En el 90 minutos Constante La situación De juego Que quiero Pero bueno También es Es ir adaptándonos Viendo también El rival Como juega Y a partir de eso Generar una idea Y un convencimiento De lo que Pete en el equipo Última pregunta Fernando ¿Cómo estás? Lucho Copano Para ZZ Una pregunta táctica Porque vi que en el segundo tiempo Como bien decía el colega Hubo una mejoría Y dentro de esa mejoría Estuvo que Senón pase de extremo Por derecha Y Merentiel Más recostado por el medio En esta idea De tu 4-3-3 Y de generar La amplitud que imagino Que querés Y que buscaste en otros equipos ¿Dónde lo pensás En tu ideal A Merentiel Teniendo en cuenta Que es uno de los creadores del año Y uno de los jóvenes Más importantes Vuelvo a repetir Lo que dije recién Creía mucho En la situación Que podíamos encontrar Convivientes De esa posición Entrando a situaciones De segundo palo Un movimiento Para encontrar Que esa Finalización Por banca de derecha Para que puede llegar A finalizar En el espacio Que lo que había En el espacio